Sol en la casa 6 en Esplente. Para mí Géminis representa a todos esos mensajeros. Los ángeles tanto del bien como del mal que llevan el mensaje a los mortales de su dios. Las palomas que llevaban mensajes sin importar si eran buenas noticias o malas, su único trabajo era llevar mensajes. Las aves que nos llevan mensajes como una becaroñera que nos avisa a donde hay muerte, las aves migratorias nos anuncian si llegó el invierno o la primavera. Veamos, Leo se encuentra en la casa 3 de Géminis. Leo es un signo fijo. Escorpio también es un signo fijo. Escorpio es un signo cardinal. Representa la casa original de la transformación, turbulencia, caos. La casa 3 de cualquier ascendente representa, las habilidades con las manos, el pensamiento rápido, la inteligencia, la comunicación, los hermanos, los primos, los vecinos, los amigos más cercanos, la enseñanza, los viajes cortos. Entonces el representante de la casa 3, se encuentra en la casa 6. Lo que esto hace es que trae una relación kármica con tus hermanos menores, relaciones muy difíciles con tus hermanos. Nos muestra que no tienes hermanos, o tu relación con ellos es casi imposible. Es como que tus hermanos crean obstáculos, barreras, turbulencias en tu vida. Es como si quieres ir a la universidad, y de repente tu hermano se enferma, y el dinero que estaba destinado para tu estudio, ahora se lo usará para tu hermano. Siempre estarás en disputas relacionadas al dinero, a las propiedades, simplemente hacen hasta lo imposible por no llevarse bien, es más se sienten bien sin llevarse. Son polos opuestos. Pero por alguna razón ellos siempre estarán ahí para defenderte de tus enemigos. Es como solo él te puede tratar mal, pero si alguien más te empieza a tratar mal, saca sus garras por ti. Esto también nos muestra que tus hermanos menores estarán en áreas relacionadas a la medicina, en áreas de la ley, combatiendo obstáculos de otras personas como parte de su vida diaria. El sol representa al padre, lo que quiere decir que las relaciones con el padre también son malas. Es como que el padre crea obstáculos para ti. E incluso si amas a tu padre, y tu padre es un alcohólico, es un delincuente, es un drogado, y tú siempre tienes que sacarlo de problemas. Y de este modo tu padre se convierte en una carga, en un obstáculo en tu vida. Recordemos que con los signos de tierra, las cosas crecen con el tiempo, despacio. Lo que quiere decir que con el tiempo, estos problemas se irán solucionando. O tal vez no se soluciones, pero ya eres capaz de manipular esos obstáculos, con el tiempo estos problemas ya no te quitarán el sueño, es como que se vuelven parte de tu rutina. Es como que eres capaz de ir a lugares asquerosos, y luego sales de ahí, y eres más poderoso. Es como que, en tu niñez, tu sur te va de bajada y a los 30 sientes que empieza a surgir nuevamente. Pero si el sol se encuentra con alguna relación con Júpiter, tu situación será diferente. Entonces las lesiones de vida serán aprendidas con tus hermanos, con tu padre. Es como que compartieran esos problemas en vez de discutir por esos problemas, y todos crecen juntos. Con esta combinación se ven estas personas que tienen que cuidar a sus hermanos desde muy pequeños ya sea porque sus padres inmigraron, ya sea porque sus padres se drogan, o porque sus padres tienen que atender sus negocios, y no pueden atender a tus hermanos. Júpiter lo que hace es que al nudo familiar lo ata aún más fuerte. Se ven peleas con las manos, como boxeo, con tus primos, hermanos, amigos, vecinos. Se ve que tus viajes, son como esta respiración que consigues. Es el aire fresco que puedes conseguir con esta posición, siempre te trae nuevas experiencias. Recordemos que la casa 6 trata de plantar rices a como de lugar, y es la casa que se la estudia desde los planetas. Tenemos que ver cómo se ubican los demás planetas para poder ver cómo vencerás las malas situaciones que representa la casa 6. Por ejemplo, si Mercurio se encuentra en la casa 4. Esto hará que las peleas sean conversaciones entre tus hermanos. Al contrario de tener una mala transformación, tus hermanos te apoyarán para tener una muy buena transformación. Ya que el sol representa tu ego, tu autoestima, tu fuerza interior, tú desarrollas tu fuerza interior venciendo tus enemigos, teniendo encuentros con ellos, luchando con ellos, discutiendo con ellos. Estas personas son buenas para el kickboxing, boxeadores, peleadores, policías, soldados. En su edad temprana sos alguien bastante miedoso, nervioso, te escondías, pero luego te has cansado de esto, y ahora enfrentas las cosas. Cuando te escondidas de las cosas, y luego saliste y diste tu primer puñetazo, tu primera ruptura de la timidez, y te diste cuenta que podías pelear, que tenías fuerza. Esta conjunción está bien aspectada para los deportes, para pelear hasta el final, estando ahí fuera en el campo de batalla, como en la política, venciendo una batalla tras otra. Entonces todos esos problemas que tienes que enfrentar, te llevará directo a donde quieres llegar. Por otro lado, Scorpio con un ascendente en Géminis, una maraña de contradicciones. Pareces flexible, simple y humano, aunque si te conoces, resulta que eres mucho más complicado de lo que pareces a primera vista, y no es fácil entenderte. Aparentemente, puede, sin ninguna razón, dejar de estar interesado en cosas o personas a las que acaba de prestar mucha atención. Tienes muchos intereses, eres muy inquisitivo. Eres sociable, especialmente si tu conversación toca tu tema favorito, pero te retrae si te pones nervioso si te obligan a comunicarte. Su familia tiene muchos secretos y problemas, aunque los familiares por lo general son ricos y tienen buenas conexiones en la comunidad. Si tienes hermanos o hermanas, tendrán mucho éxito en la vida. Es difícil para usted continuar con su padre, pero por lo general usted es la fuente de sus fracasos. Tu lado oscuro. Lado oscuro. Tus sentimientos son fuertes, pero rara vez duran mucho tiempo. Las personas se sienten abrumadas inicialmente por los cambios repentinos en la relación, pero pronto se acostumbran a no tomarte en serio, lo que te molesta mucho. Puede discutir acaloradamente, adhiriéndose a un punto de vista, y de repente puede cambiarlo. Apenas de esta manera puedes lograr el éxito. También dispersas aleatoriamente tu energía en diferentes direcciones. Tú, como un saltamontes, que constantemente salta de un lado a otro. Si no te vuelves más sabio, te convertirás en un hazmerreír para tus amigos. Carrera y dinero. Eres original e inventivo, te atrae la literatura, la ciencia y el arte. Usted es un experto en derecho, comercio y es bueno para negociar. Usted puede esperar que tomará una buena posición en la vida y tendrá dos profesiones. Debes aprender a dirigir tu energía a cosas específicas, de lo contrario simplemente la perderás por falta de determinación o inclinación a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Esta combinación de signos promete éxito, que, sin embargo, puede destruirse a sí mismo por sus acciones o forma de pensar. Eres inteligente y serás una persona influyente en los círculos de profesionales. También puede sobresalir mucho en el servicio o la atención médica, así como en el trabajo con animales. Con animales.